Hola, yo soy Avirazán. Hay dos lacasfernes a donde me han mandado llamar a un domicilio, el cual se encuentra muy al sur oriente de la Ciudad de México, en una zona urbana nueva, puesto que en ese domicilio hay una realidad espiritual energética muy interesante. El día de hoy mi tema es una casa convertida en un cuartel de protección espiritual para la comunidad. La casa de mi consultante se encuentra muy protegida espiritualmente. Antes de la entrada de la recámara principal, vende un cilindro energético a la altura de la cabeza, que tiene integralmente protegida la recámara. El baño está también protegido contra una eventual parasitosis energética. Lo mismo el cubo de la escalera y la cocina. Del comedor a la sala, en un espacio lineal de cuatro metros, han instalado la siguiente tecnología de luz en cuarta dimensión. ¿Quiénes? Los guías espirituales de la comunidad. Es tecnología invisible e indetectable en los sentidos humanos. Ahí han instalado una oficina con un banco de datos, que son instalaciones que corresponderían a la torre de un faro, un aparato de intercomunicación, e incluso un lugar de contacto con un portal de planos espirituales de luz. Más adelante se ubica una energía que no pude distinguir en qué consiste. En el estudio de la casa, lo que parece haber son cajas energéticas empaquetadas, las cuales servirían para repeler algún tipo de ataque de energía oscura. Sin embargo, tendrían que sacarse de la casa y tendrían que dosificarse en diferentes domicilios para proteger a ciertos domicilios de ataques de energía pesada, oscura o inconveniente. Y la labor la llegan a hacer eventualmente los guías espirituales de la comunidad. De hecho, se trata de instalaciones de cuarta dimensión, equivalentes a un sistema de alerta o alarma para proteger a la comunidad en caso necesario. Un cuartel de bomberos protege la eventualidad de una conflagración, en el cual hay todo tipo de equipos exprofeso preparados. Esa casa obedece a un sistema de protección de guardianes de luz espiritual de la comunidad y han instalado tecnología de cuarta dimensión para echarla a andar en caso de un ataque hacia la gente. Me hace recordar una casa en Santiago de Chile, en donde adentro de uno de los armarios, los guías espirituales de la comunidad parecen que haber instalado una antena en cuarta dimensión o en tecnología invisible que se encontraba adentro de la recámara, pero adentro de uno de los armarios de la recámara. Y vuelvo a esta lectura actual. Hace unos cinco años, estaba una noche temprano en una de las calles de una pequeña colonia muy al sur de la ciudad, cuando vio a un joven invisible que caminaba por la acera de enfrente, que notó a los integrantes del grupo Pirámide. O sea, venía un fantasma en la calle. Yo venía caminando por la calle y enfrente de mí venía un fantasma caminando, que era un joven, pero él notó a los integrantes invisibles que han trabajado conmigo durante todo este tiempo. Y entonces ese fantasma de inmediato se puso a platicar con ellos. O sea, como si fueran amigos o como si fueran conocidos de la colonia con esa actitud. En otra ocasión, a mí me tocó ver a dos guardianes espirituales adentro de un domicilio. Esas visitas de guardianes del uso de responsabilidad espiritual en todas las comunidades humanas, al grado de que se ha puesto en contacto conmigo a lo largo de los años diversos guardianes de algunas ciudades de nuestro país. Lo recuerdo en este espacio, pues es precisamente de ese esfuerzo de protección que se trata la instalación de tanta tecnología de luz espiritual de protección en ese domicilio. Está en la planta baja y está enfrente a la puerta de entrada. Se necesitaría caminar unos metros, digamos, unos tres o cuatro metros. Y a partir de ahí, sobre el lado derecho de la planta baja, aparecía toda esa tecnología de luz colocada por los guardianes espirituales. Da una vuelta a la izquierda, entra una especie como de pequeño despacho, digamos. Y ese despacho es el que tenían los guías espirituales retacado. De estos como bolsas, por llamarlas de alguna manera, de energía invisible, que eventualmente ellos hubieran distribuido en las casas de la comunidad en que fuera necesario. Es decir, sigue siendo presencia de tecnología invisible adentro de domicilios humanos habitados. De tal manera que ninguna de esas realidades, pues, es captada por el ojo humano. Ahora, hay una parte de la decoración de la casa, que es un medallón de bronce en la entrada de la casa. Y energéticamente ahí se lee que quienes han instalado toda esa tecnología invisible son seres de 4.5 dimensión. Y que el horizonte de duración de tales implementos protectores tiene una vigencia de medio siglo. Lo que ellos habían instalado. Que se había hecho un estudio por parte de los guías de nuestro país. Y se eligió a esa casa para hacer asiento de ese cuartel de luz para cualquier eventualidad. También frente a la chimenea de la estancia, hay otro cilindro energético a media altura, así como en una de las esquinas de la sala. Las personas van y vienen adentro de esas casas, nunca se han dado cuenta de nada. Pero sin embargo, eventualmente ahí puede haber instalado tecnología invisible por parte de los guardianes que cuidan a la comunidad. A los guardianes espirituales. En la lectura de mi ámbar hicieron llegar un mensaje. De que en realidad todo es parte de una red de sitios adentro de las comunidades humanas. Pero al igual también a campo traviesa para la protección espiritual. Así que quién sabe si en una granja o en una casa de campo o en un establo, por decir algo, o en uno de esos pajares en donde se almacena cosecha. Eventualmente los días espirituales hubieran colocado tecnología en cuarta dimensión. Aunque se trataba de lugares sumamente rústicos en el campo. Así mismo salió el contenido de que una receta para quien piense que está afectado por palabras de terceros. Es colocar un arcángel Miguel que puede estar acompañado por San Gabriel Arcángel. Con un sirio blanco. Repitiendo de corazón que cualquier palabra inconveniente hacia el eje de mi vida. Que se vayan las palabras que no me convienen o no me corresponden. Que se vayan las intenciones que no son para mi persona. O que no son favorables a mi persona. Las intenciones que eventualmente son ajenas e inconvenientes que se alejen. Lo prescrito a mi consultante fue hacer esto máximo cada 10 días durante 3 años.